Muy bien, de regreso en este último bloque, Pastor, una alegría tenerlo con nosotros y tanto para preguntarle. Sé que por muchos años, Pastor, ha tenido el privilegio de apoyar a la Iglesia a través de un ministerio notable, no siempre muy bien comprendido, el Ministerio de la Mayordomía Cristiana. En algunos lugares hemos visto cómo, y usted conoce perfectamente, pareciera ser que el Evangelio de la Sanidad y el Evangelio de la Prosperidad pareciera ser temas centrales de algunos grupos religiosos. ¿Cómo percibe usted, Pastor, la idea de la legítima prosperidad en los hijos de Dios desde una mayordomía sana, cristiana? Estoy pensando en un maestro con su clase, donde hoy hay tantos problemas de todo tipo y los económicos nunca están ausentes. Es más, no solo están presentes, sino que a veces tienden a acentuarse, mejor dicho. Entonces, me gustaría, Pastor, que desde su experiencia, desde su trayectoria, cómo el tema de la fidelidad, la beneficencia sistemática, puede realmente ser una experiencia maravillosa para la Iglesia. De hecho, Ricardo, es algo que uno tiene que experimentarlo. Sí, sí. Cuando lo tomamos a Dios como alguien que me quita una parte, voy a tratar de darle lo menos posible. Y hasta a veces poner distancia de ese Dios, ¿no? Claro. Porque lo concibo de esa manera. Por supuesto. Pero cuando yo lo concibo a Dios como el socio, como aquel que de repente oro, le digo, Señor, mira, esta tormenta parece que es granizo y me va a arruinar la cosecha. Te ruego, por favor, que hagas algo. Reserva, Señor. Cuando yo lo consigo a Dios como socio, es completamente diferente mi actitud para dar. Cuando yo estoy pensando en todos los gastos que tengo, en lo que me gustaría conseguir, en lo que debiera cambiar, en todo lo que me gustaría invertir, pero desconectado de Dios, entonces voy a tratar de darle lo menos posible. ¿Los billetes más chicos para Dios? Voy a cumplir, pero lo mínimo. Pero a Dios le gusta que uno tenga experiencias de fe con Él. Que uno le dé mucho a Él. Cuanto más yo le doy, más Él me da. Cuando usted estuvo como pastor de iglesia en un distrito, ¿tuvo la oportunidad de ver un desarrollo importante en esa línea en la vida de nuestros hermanos que estaban pasando por crisis, situaciones, y comenzaron a comprender lo que es esa soberanía de Dios en el corazón humano, sobre la familia y esa sociedad con Dios, y de repente comenzar a ver genuinamente un cambio en la vida de ellos? Digo esto porque yo sé de hechos aislados, pero nunca he evaluado una iglesia en su conjunto, nunca he tenido esa oportunidad de verlo así. Como grupo. Nosotros teníamos en Mar del Plata un presupuesto de 32 mil pesos para todos los gastos en aquel tiempo, cuando era mucho dinero, ¿no? En ese momento. Pero hicimos un plan de mayordomía, de fidelidad en diezmos y ofrendas. E inclusive, y es algo que por allí alguien puede decir, no, ¿cómo van a hacer eso como pastores? Le sugerimos al hermano cuánto debía ser su ofrenda, por lo menos. Un porcentaje fue, era por lo menos, un porcentaje. ¿Cuánto debía ser su ofrenda? Y esa iglesia tenía un proyecto de remodelar todo el templo, completamente. Eran varios presupuestos anuales. Con ese plan de mayordomía, donde dedicamos tiempo, lo primero que hicimos fue en presupuesto, lo segundo que hicimos fue analizar las finanzas y ver cómo estaban. Lo tercero fue abrir la tesorería a los hermanos y decirles, sí estamos, teníamos el proyecto, esto cuesta el proyecto y necesitamos conseguir entre todos para el proyecto. Y los hermanos respondieron de tal manera que ese presupuesto se triplicó, cuadruplicó en un año. El presupuesto de la iglesia. Se cuadruplicó en un año. En tres meses teníamos el templo, pero completamente renovado. ¿Tres meses? Tres meses. Lo que iba a llevar, según el presupuesto, varios años. Sí, en tres meses teníamos el templo. Completamente renovado, muy bonito y con la última tecnología. Pero es que cuando los hermanos entienden lo que significa poner a Dios como socio de nuestra vida, de nuestro dinero, de nuestras cuentas bancarias, de nuestro auto, de nuestro campo, de nuestra casa, es algo maravilloso. Porque la actitud de dar no es mezquina, ¿no? Con tristeza, como dice Pablo, no den así, den con alegría. Y cuanto más le doy a Dios, más Dios me bendice. A veces no es prueba del Señor. Yo recuerdo el caso de una hermana que estaba entrando a la iglesia. Patente, me ha quedado. Una hermana que trabajaba en asuntos, en servicio doméstico. Me dice la hermana, pastor, el sábado, el primer diezmo, vino el miércoles para contar su experiencia. En un lugar donde no había inflación, en Uruguay, en aquel tiempo, dice, fui a trabajar, me llamó la dueña de la casa y me dijo, te aumento 10% el sueldo. Y la hermana dice, pastor, nadie aumenta el sueldo acá. Pero ahora yo tengo un 10% más y entrego al Señor el diezmo. Y al contrario, gano un poquito más que antes. Amén. 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 Qué hermoso, pastor. Eso se da, es algo... Lo menciono, pastor. Lo disfruta, claramente. Lo menciono, pastor, en función de los aspectos misionales de una iglesia, de cualquier iglesia, de cualquiera de la iglesia a la cual pertenecen nuestros hermanos oyentes. Porque obviamente cuando uno se embarca en proyectos misioneros hay presupuestos sumamente abultados. Adquirir terrenos, levantar templos, capillas, movilizar hermanos, vehículos, combustible, qué sé yo, todo lo que implica materiales, muchas veces, que mucho es subvencionado por el campo, pero hay otros que hay que adquirirlos. Entonces, todo eso genera gastos, o inversión, mejor dicho, inversión para la misión. Y no siempre los presupuestos eclesiales están, digamos, al servicio de esos proyectos misionales, ¿no? Por eso pregunto un poquito también esto, porque si una clase de escuela sabática quiere trabajar para el Señor y ve limitados sus recursos, ¿qué consejo usted le daría? Mira la cámara y cuéntele, como pastor, ¿qué consejo usted le daría a ese maestro? ¿Qué consejo le daría a los líderes naturales de esa iglesia para justamente sobreabunden la casa de Dios para servir a Dios? Bueno, el consejo que yo le daría es hagan un plan de mayordomía bien hecho. Amén. Ese plan de mayordomía les va a dar a ustedes todos los recursos que necesitan para la misión que el Señor les encomendó. Amén. Y quiero decirte, Ricardo, como pastor, tú estás en un distrito al cual Dios bendice. Amén. En suma. Amén. Amén. En gran manera. Amén. Por eso, hagan un lindo plan de mayordomía en las clases de la escuela sabática. Amén. De hecho, que todo debe pasar por la tesorería. De la tesorería debiera haber recursos abundantes para todas las clases de escuela sabática. Amén. Hagan un buen plan de mayordomía y van a tener hasta que sobreabunde. Amén. Amén. Este es un distrito con iglesias muy bendecidas por el Señor. Amén. Amén. Y que pueda disponer de los recursos necesarios para el crecimiento y desarrollo de la iglesia. Gracias, pastor, por el privilegio de tenerlo con nosotros, por compartir su experiencia, para haber juntos estudiado allí la parte significativa de Tesalonicenses capítulo 5 y por la oportunidad de contarnos algunas de las cosas que Dios ha hecho a través de su ministerio. Deseamos que Dios me le bendiga y vamos a hacer una oración de despedida con nuestros amigos que nos acompañan rogando a nuestro Dios que no solamente nos conceda su misericordia, su dirección, sino que su espíritu esté entre nosotros para guiarnos en las mejores decisiones en estos días finales en los que nos encontramos. Querido y amante Padre que estás en los cielos, gracias por el ministerio del Pastor Ricardo. Queremos rogarte por él, queremos rogarte por su esposa, por sus amados hijos. Amén. Queremos rogarte, Padre Santo, por ese ministerio que él está desenvolviendo para que su trabajo pueda redundar en bendiciones y crecimiento en tu iglesia, Señor. Amén. Te rogamos por él y por cada hermano que nos está acompañando, maestro, líder, alumno de Escuela Sabática, quien sabe, amigo de la iglesia, bendícelo, Padre, y en su hogar. Que ellos comprendan cuánto tú nos amas, cuánto de estos tiempos finales que vivimos nos invita a estar vigilantes, que podamos ver, como bien hoy decía el Pastor, todo a través de los ojos de Dios, cómo Dios nos ve y tratar de ver nuestra realidad a la vista de esa segunda venida que en breve ha de manifestarse, Padre Santo. Y permite que tus bendiciones incluso nos alcancen los aspectos financieros, no sólo personales, que es la tendencia natural humana que todos tenemos, sino especialmente al servicio de tu causa, Padre. Amén. Que haya multiplicación, abundancia, e inclusive, oh Dios, testimonio de que tú eres un Dios maravilloso, que quieres darnos bendiciones más allá de lo que esperamos, Padre Santo. Por eso te rogamos, permite que tu bendición acompañe a tu iglesia y que continuemos juntos, así unidos, en la preparación de un pueblo para tu venida. Lo rogamos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, querido Pastor. Dios te bendiga, querido hermano, alumno, profesor, amigo que nos acompañas y esperamos vernos en el próximo programa Presente 7 en este lugar, en el mismo horario y en el mismo canal. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.